Como resultado de un intenso trabajo de inteligencia, de campo y de gabinete, la policía de investigación de la Procuraduría General de Justicia capitalina, logró la detención de un hombre de 20 años de edad relacionado con diversos delitos de violación agravada y robo. Esta persona, relacionada hasta el momento con la Comisión de Nueve Hechos, atacaba a sus víctimas en colonias de la zona alta de Tlalpan, luego de someterlas con una navaja y obligarlas a caminar con él, conduciéndolas hacia lugares apartados y aparentando que eran sus parejas, con el fin de evitar cualquier sospecha. De acuerdo con el modus operandi, identificado por la policía de investigación, el imputado seleccionaba a sus víctimas, tomando en cuenta su edad y complexión, preferentemente delgada. Una vez que las intimidaba y sometía con un arma consoportante, trasladaba a las jóvenes a parajes con maleza o bien a vehículos abandonados, en donde procedía a realizar sus ataques sexuales. Una vez consumado este delito, procedía a revisar los sujetos personales de las víctimas, apoderándose del dinero en efectivo y teléfonos celulares, llevándose la ropa de las afectadas para arrojarla metros adelante, con el propósito de impedir que la agredida no siguiera y pidiera ayuda. Tras el reconocimiento del agresor, hecho por una de sus víctimas, fue detenido por elementos de la policía de investigación en calles de la colonia Lomas de Padierna, en la delegación Tlalpan, y trasladado a la Fiscalía Central de Investigación para la atención de delitos sexuales. Ahí, el ahora imputado fue identificado plenamente en presencia del abogado victimario y defensor, familiares de las afectadas, especialistas en psicología y personal ministerial. Es importante destacar que el resultado de la prueba científica de genética, que permite identificar a un individuo de otro sin margen de error, resultó positiva en nueve casos de confronta utilizados hasta el momento, y por el modus operandi, pudiera estar relacionado con otros siete eventos, es decir, en dieciséis eventos delictivos. En las próximas horas, esta representación social solicitará a la audiencia inicial a un juez de control, con el fin de formular imputación y se vincule a proceso al imputado. Cabe destacar que detenciones como la realizada han permitido que el delito de violación, en dos mil dieciséis, presente una disminución de diecisiete por ciento en comparación con dos mil quince. De dos mil doce a dos mil dieciséis, la reducción acumulada de este ilícito es del treinta por ciento. En lo que va del año, la Procuraduría Capitalina ha logrado poner a disposición del órgano jurisdiccional a cincuenta y dos personas, mientras que en la actual administración han sido procesadas cuatrocientas trece personas por dicho delito. Lo anterior ha permitido que la Ciudad de México se ubique en el lugar veintisiete en la condición del delito de violación en la tabla nacional, de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública. Con estas acciones, la Procuraduría General de Justicia Capitalina prenda su compromiso con la ciudadanía de perseguir el delito y detener a quienes lesionen la seguridad y los bienes jurídicos de las personas para evitar la impunidad y preservar su esfera de derechos y libertades. Ahora, si me permiten, vamos a ver un video respecto a este video. Violación y robo La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, a través de la Policía de Investigación y mediante el trabajo de campo y gabinete, en los últimos cinco meses se logra ubicar a una persona del sexo masculino por los delitos de violación y robo. Derivado del trabajo de inteligencia y mediante análisis de cámaras de videovigilancia de la Ciudad de México, retratos hablados, análisis telefónico e incidencia delictiva en la zona, así como datos proporcionados por las víctimas, como fue la media filiación y la georreferenciación de su zona de operación, se logró la ubicación y detención del ahora imputado en las calles de Hacienda de Slava y Emiliano Zapata, Colonia San Nicolás, Delegación Tlalpan. Hasta el momento, ha sido reconocido plenamente en ocho eventos. El modus operandi del imputado consistía en elegir a las víctimas observando su trayecto, las abordaba y amenazándolas con un arma, les indicaba que lo tomaran de la mano como si fueran pareja, posteriormente las desapoderaba de sus pertenencias, les exigía que lo acompañaran unas calles y enseguida las agredía sexualmente. De acuerdo con las muestras de ADN extraídas en las víctimas o en las ropas, se determina que sí coincide el perfil genético con el que fue identificado en varias averiguaciones previas y carpetas de investigación, demostrando que dicha persona es la misma que ha violado y robado a sus víctimas. Cabe destacar que la media filiación proporcionada por las víctimas El imputado Se escupe sobre los glúteos de las víctimas También refiere que se tapa la cara con un cubrebocas, bufanda o pañoleta de color azul y en su muñeca izquierda tiene un tatuaje con letras, además de tener un piercing en la nariz. Este es un tema que laceraba a la ciudadanía que había, como lo he mencionado, varias víctimas de este delito y que se realizó un trabajo importante por parte de la Procuraduría Capitalina, por parte de la Policía de Investigación y que, como lo he mencionado, se ha podido vincular hasta este momento, continúan los análisis genéticos con nueve hechos ya y los demás continúan en el análisis y con el modus operandi de las mismas, como insisto, hasta 16 eventos que podríamos vincular. Es lo que quería informarles, que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. 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 Gracias.